¡Hola! ¿Qué eres, marciano? ¡Ven, ven, ven! ¡Mirá, wecha! ¡Pasamos! ¡No importa nada! ¡Sin frenar, eh! ¡Bisibandido! ¡Guarda el pozo! ¡Wup, wup! ¡ATR! ¿Tenés las luces apagadas? ¡Sí, señor! ¡Que hace, que hace! ¡Que vee! ¡Concha de tu madre! Tenía un montón de lugar, no sé por qué no pasaba Vamos a dejar pasar a la nena acá, todo eso ¡Ah, mirá! Dejó pasar el cochista ¡Muy bien! Bueno, vamos a rescatarnos vosotros Bueno, yo lo que digo, tanta bocina Es doblan a la izquierda acá ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás diciendo que vengas solamente porque tenés camarita Nada más que para eso, no? ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¡Más o menos! ¡Sí! ¡No te vas a encontrar! ¡Media hora! ¡Buen! ¡Es una núcleo amigo! ¡Un boludá! Pasa que es ambulancia lo hago, viste, está apurado Sí, bueno, pero son unos hijos de 6.000 punta No, no miro Facebook, me puso... ¡Uy, volá, voló! F por Mateo ¿Estás bien? Bien Cuidado, eh ¿Qué te pasó? Se distrajo, mirando para atrás ¿Sí? Pará, pará, ¿qué te golpeaste? Los webelines, todo ¿Querés bajarte un toque de la bici? ¿Le avisamos allá? ¿O no? Sí No, dale, vamos al ritmo tuyo, pero... ¿Y qué te vamos a dejar tirada vos ahora también? Nos esperaste acá con el herido ¡Vis, amiguito! No, puse la cara que me siento que querés, Marciano Es la zona de la palestra Es la zona de la palestra Este choco cruzó con el tren, ¿lo viste? ¡Vamos! Vámonos Uy boluda Que paso? Casi chocado Se descontrola Vídeo Wuh 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 Estas son los de polis Wuh wuh Pasamos igual Pasamos, no importa nada Ah, estaba re loco Pasamos igual Pasamos igual Pasamos igual Pasamos igual Vamos Pasamos igual Wuh 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 Está rebuena Ahí hicimos Toda hilera de auto estacionado Acá No puedo arrimar al cordón Ahí está Te choco ¡Pipinero! Permisito Hola ¿Qué tal? Bici bandido Oh Guarda el pozo Se ve la goma Se ve la goma ¿Qué? No Son Al mando No ¡Suscríbete! 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 hijo de puta se te da la concha de tu madre amigo, tenes las luces apagadas, solamente las diurnas tenes, atrás no tenes luces las luces prendes no prendió las luces, te das cuenta? después las bicicletas son las indisciplinadas que horror, que horror, cruzate como quieras, mira para atrás se lo que quieras llegamos o no llegamos a cruzar en verde llegamos si señor vamos carajo, están haciendo la triunvirato vieja vieja voy a pasar aca voy a pasar aca La vereda también cerraron vieja, me bajé de la bici eh, para los haters que dicen que ay porque va en bicicleta por la vereda chumpame el **** 11.14 eh ay ¡Birbip! capo Oh, mira 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 Fua, es la misma No, es la misma entonces, si, si, si puede, sí puede ¡Qué asfalto de mierda! ¡Bebe! ¡Está bien así! ¡Qué asfalto esta bicicenda! Un partidito... ¿Quién hace el golazo? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludazo? Yo estoy de boludo. Tengo mano. Pero no un poco. ¿Qué haces? ¿Tienes una moto, boludo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y encima te haces a czytúber con la cámara? ¿Y qué te crees? ¿River? ¡Papá! Soy bici bandido, boludo. Vamos a boxear Venís en el chapa, enséñame andar rápido ¿Viste? Para andar despacio Mirá, doble para putearte nomás ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Música ¿Qué es la moncha de tu madre con estos lobos? Las putas que nos parió A ver boludín Mira a la izquierda ¿Por qué no se dice el nombre de la calle? ¿En Cuba? ¿Me querés hacer dolar? ¿La concha? Van a ver, allí pasa el camión Hay una especie de Camioncito detenido Sigan con atención Pasa otro vehículo de gran porte Y en este hombre de 44 años El chofer del vehículo estacionado Detenido En doble fila En doble fila Abre la puerta Y en ese momento El ciclista El ciclista El hombre de 44 años La víctima Termina impactando contra la puerta Sigan con atención Allí va a aparecer Ahora Y es Literalmente aplastado Por las ruedas de ese camión Las ruedas traseras Las ruedas traseras Del acoplado Lo que se puede observar en pantalla, Dani Si queremos hacer Una especie de interpretación completa Sí Veámoslo de esta manera Un vehículo estacionado en doble fila Terrible Sin mirar Al momento de Abrir la puerta Pasó esto Ya hay una falta Le causó la vida Le provocó la vida a una persona Ya hay una falta Estacionado en doble fila Este camión Genera muchas complicaciones Y puede generar esto Y aparte El ciclista Venía transitando De manera correcta Venía transitando De manera correcta De manera correcta De manera correcta El ciclista Venía transitando De manera correcta Simplemente Que tuvo que esquivar A este camioncito Que estaba estacionado En doble mano Mi nombre es Blanca Núñez Soy mamá de dos hijos Trabajo Y me gusta hacer deportes El ciclismo Es algo que me apasiona mucho Pero lamentablemente El 26 de enero del 2020 Volviendo de Luján Por la colectora Del acceso este Fui atropellada Por una camioneta Que venía sin mirar En ese momento Mi vida cambió Para siempre Estuve casi un año internada Y aún sigo en rehabilitación Mi cuerpo ya no es el mismo Debido a las múltiples fracturas Y el aplastamiento De mi médula No tengo sensibilidad De la cintura A los pies Por favor Necesitamos poner fin A este tipo de accidentes Y que los conductores Tengan en cuenta Que arriba de la bici Va una vida Que quiere llegar a casa Sana y sana Sumate a la campaña De concientización ciudadana Fomento impulso Al proyecto de ley Que obliga a los automovilistas Dejar un metro y medio De distancia Entre ambos En el adelantamiento Seguí y compartí Respetal ciclista DOR En 1988 Automa de 15 La Li significativa Suena Con videos En 12 En Y que me reconoce una criatura correte para la ciclovía la prioridad es el peatón hipócrita